Música Así quedé, así quedé compas Así quedé, como un payaso Cuando pensé que Bravos podría ganar este partido Cuando veía que se aproximaba la orilla el equipo con ventaja Cuando veía que Michael Santos por fin había despertado Pues pasa esto, ¿no? Pasa esto, yo paso ¿Qué quieres que te diga? Mira, cuando a Bravos lo golean Me da una sensación entre depresión y asco Pero con esto Cuando ves la victoria ahí Y no, 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 no eres capaz No sé, me da coraje Me da desesperación Me dan otro tipo de emociones Es que es increíble Es increíble Pero bueno Dos por dos han empateado Bravos y Rayos del Necaxa Esta tarde noche en el Bueno, tarde en el San Benito Doblete de Michael Santos Dos goles de Paradella y de Edgar Méndez al 97 Que le da el empate para seguir invicto al equipo hidrocálido Un Bravos que tuvo más goles esperados Más posesión del balón Más remates Un poco menos a puerta Pero Un equipo que Definitivamente dio Su mejor versión Este torneo O sea, el equipo Claramente Tuvo su mejor partido De los cinco Fue el mejor juego Lejos de Bravos Se vio mejor en ofensiva Logró hacer despertar a Michael Santos Logró darle parque a Michael Santos Para que pudiera Por lo menos probar a portería Falló dos Metió dos Pero no fue suficiente Bravos no cerró el partido Y Necaxa Es un equipo de segundos tiempos Y más con Edgar Méndez Entrando de revulsivo Te terminó sacando un punto Y te terminó quitando dos a ti Es increíble Es increíble Pero bueno Bravos salió con Con este parado Con este parado Con tres centrales Con Buxevich Yabella jugando por fuera A Biles Hurtado Que no sé por qué aquí Le dan tan mala calificación Siendo que por ejemplo En softscore Cuando vemos por aquí Abajo de mí Los El mapa de impulsos ofensivos Donde se ve que Bravos Fue Superior Pues casi todo el partido Salvo este lapso Del segundo tiempo Y Y no bastó No basta ni eso Es que es increíble Es increíble Pero bueno Eh Me gustó mucho Cómo jugó Dieter Por ejemplo O sea yo creo que Dieter Es una muy buena adición De hecho dio una asistencia Y dio tres pases clave Dieter Villalpando Bastante mérito Una gran ocasión creada Que fue la asistencia Que dio Eh Bastante bien Bastante bien Dieter Calvo dio un partidazo Una pena Que se haya equivocado En esa última jugada Bueno no equivocar Simplemente no pudo ganar Su duelo por aire La pelota quedó ahí Eh Dudó Palermo Si reventarla O dejársela Jurado Jurado Dudó Si agarrarla O dejársela Palermo Se hicieron bolas Y ahí cayó el segundo De Necaxa Pero Calvo Partidazo de Calvo Eh Partidazo de Calvo 9 de 10 duelos Por Por suelo Ganados 6 4 de 6 Ganados por aire Uno de esos dos Que perdió Fue el gol de Necaxa Lamentablemente Eh Que te puedo decir Yo No se No se Eh Seguimos sin ganar Por una o por otra Tenemos una mala suerte Increíble en este partido Después se viene el juego Con Chivas Encima de visita Yo Yo no se No se Seguimos penúltimos De la De la tabla Podíamos habernos puesto 14avo lugar Que desastre Que desastre De verdad Eh De verdad que no 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 se No se No se No se Las sensaciones Que tengo No No Sinceramente No me dan Para hacer un Un postpartido No 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 se Que mas decir Yo Yo Que se Que quieres Que te diga Eh El partido Mas ganable De los De los 5 Que hemos jugado Lejos Pero Nada No pudimos Concretar Este No pudimos Concretar Los jugadores Que entraron Desde la banca Manrique Lo hizo Decentes Saucedo Bueno Lo hizo bien Otra cosa No hay que ver Que tiene Avilés Ojalá que no esté Lesionado No mas faltaría No mas faltaría Campillo Por poco Metió Un golazo Eh Denzel Entró Por Dieter Bueno No tuvo Mucho Tiempo Igual A Maury Escoto Bueno El equipo A mi me Gusta Es que a mi Me gustó El equipo Pero pues Que puedo Decir Que puedo Decir Es que es Increíble No 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 Pero No No Lo puedo Creer No No Lo puedo Creer Pero bueno Mucho trabajo Tiene El entrenador Que venga Va a agarrar Una situación Más Complicada De lo que Definitivamente Hubiera Estado Si Si Bravos Hubiera Metido Alguna Más Hubiera Liquidado Este Juego Hubiera Llegado A 4 Puntos Hubiera Dado Algo De Oxígeno A Los Jugadores Ahora Van A Salir Con Más Presión Aún Contra Chivas Con Más Presión Aún Si Pierden Ese Juego El Técnico Que Llegue Va a Llegar Con Una Loza Que No Le Pertenece A Él Que Habrá Que Ver Quién Llega Y Quién Acepta Una Situación Tan Difícil No Se No Se Bueno Esto Es Lo Que Hay Compas Esto Es Lo Que Hay Yo Quede Como Payaso Que Quieren Que Les Diga Es Que Increíble Es Increíble De Verdad Dejen Sus Opiniones En Comentarios Y Nos Vemos En La Próxima Saludos